Pido a los santos del cielo que ayude en mi pensamiento Les pido en este momento que voy a contar mi historia Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda Que la lengua se me añuda y se me turba la vista Pido a Dios que me asiste en una ocasión tan ruda Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas Y que después de adquiridas no las quieren sustentar Parece que sin largar se cansaron en partidas Cantándome de morir, cantándome de enterrar Y cantando de llegar al pie del eterno padre Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra De cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar Cantándome de encontrar aunque la tierra se abra Me siento en plan de un bajo a cantar un argumento Como si soplara el viento hago tiritar los pastos Con oro, copas y bastos juega allí mi pensamiento Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar No tengo cuando acabar y me envejezco cantando Las coplas me van brotando como agua de manantial Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar Salgan otros a cantar y veremos quien es menos